Hola bienvenidos al canal de La Abundancia Hoy vamos a hablar de un ritual para liberarte de un trabajo de muerte que te hicieron Lo que necesitas tener es 9 velas de cráneo negras, un cono de la santa muerte, 12 velas espadas de san jorge 9 cruces de madera, chicas, 9 espadas chicas de metal, 9 centímetros, miel necesaria, cinta o listón negra, cinta o listón verde La realización del trabajo es, ahueque las velas cráneo, coloque su nombre, su dirección y miel de cada una Encienda uno por día para que se termine Día a día mientras realiza la novena, ate una cruz en la cinta roja diciendo la siguiente oración Poderosa santa muerte, te suplico, me protejas de las influencias de satán, de las temibles demonios de la veno Hoy te pido que me protejas, con tu magnigno poder, a mi y tu humilde servidor En ese acto de gran recogimiento y protección a toda la fuerza de la naturaleza Y la tomo a mi favor gloriosa santa muerte, enlazo su pergamino a disposición del bien Luego de transcurrir los 9 días, lleva las 9 cruces atadas con la misma cinta a orillas a un río Para que el agua recoja su pedido Deje pasar 3 días de esta novena Y comience a trabajar con las espadas de San Jorge de la siguiente manera Encienda la vela, rece la oración de San Jorge y apáguela Depositándola dentro del símbolo mágico Repite esta oración durante 12 días para luego atar las 12 velas con la cinta verde Con 7 nudos Clave las nuevas espaditas en 9 velas diciendo lo siguiente Durante estos días de divino trabajo he liberado mi cuerpo de las fuerzas del mal Y ahora refuerzo la protección de mi lugar de trabajo Con el poder de las 9 espadas sagradas de San Jorge Sé que todo queda en tus manos Santísima muerte y santo guerrero del cielo En ti me regocijo, hoy mi niña adorada, bien querida y amada, santa muerte Y siempre por los siglos, amén Durante el transcurso del trabajo se utilizará el saumerio Y los restos de velas se entregarán en una vía muerta Te deseo mucho éxito en tu ritual y suscríbete a mi canal para medas rituales Muchas gracias